Buenos días, mi nombre es Hilda Mary Gutiérrez, líder de la zona 11, sector Arenales Catedral. Este año hemos estado trabajando con el presupuesto participativo en educación artística. Es un proyecto que ha sido muy beneficioso para la comunidad, en el sentido de que todo mundo aprendemos. Este año aprendimos cosas muy nuevas. Tenemos un profesorado muy excelente. Se incrementó el taller de madera, que es taller de madera, es muy bonito. Es algo que ha hecho mucho impacto en la comunidad. Todo lo que tenemos acá ha hecho impacto. Sobre todo porque este año la Secretaría que está ejecutando el proyecto, que es el Ágora, ha sido una entidad muy buena, excelente. Destacamos no solamente el profesionalismo de ellos para ejecutar un proyecto, sino también la puntualidad de los materiales, la calidad de materiales y el proveedor que ellos tienen, que es excelente. Pues nos sentimos muy contentos, muy satisfechos. Y me alegra más que todo es que la comunidad está satisfecha y esté contenta, como está el Estado hasta el momento. Hola, mi nombre es Davinson Martínez, profesor de percusión folclórica. Y en esa zona, la zona 11, lo estamos manejando más bien como una preorquesta. Tocamos instrumentos de percusión folclórica y complementamos con flautas, con metalófonos. Estamos empezando a meterle guitarra a algunas canciones. La respuesta de los chicos frente a ese programa ha sido bastante bueno, aunque no tan numeroso como se esperaba. Los chicos de esta zona les gusta mucho lo que es el juego. Entonces supongo yo que prefieren algunos más bien lo que tiene que ver con el campo deportivo. Pero los chicos que están participando en eso, se ve que les gusta. Trabajan bien. Han aprendido de manera muy buena. Y yo supongo que el impacto que eso ha creado ha sido favorable. Hola, mi nombre es Andrés Felipe, vivo en la zona 11. Toco el Alegre en el programa Chirimía 2012. Me pareció muy bacano este taller porque nos enseñan a tocar instrumentos, a conocerlos, como se llaman. El profesor ha sido muy formal, nos ha ayudado. Hola, yo me llamo Estefanía. Yo vivo en la zona 11. Pues me gusta mucho tocar los instrumentos. Y me pareció muy buena la clase porque el profesor es muy responsable en todas estas cosas. Enseño a tocar a los chiquitos. Mi nombre es Alba Lucía Guarín Gutiérrez. Trabajo con la Corporación El Ágora con el presupuesto participativo que corresponde al año 2012. Estamos en el sector El Cristo. Bueno, las alumnas han acogido mucho el programa. Son muy responsables. Les gusta estar en las clases. Hacen toda la labor que se les encomienda. Cuando se inició, pues eran unas personas tímidas, de pronto, porque no tenían, no habían tenido antes este tipo de talleres. Pero ya a medida que fuimos avanzando, se fue integrando la comunidad y ellas mismas se fueran haciéndose amigas. Y amigas mías también. Mi nombre es Lina María Álvarez. Pertenezco a la zona 11 de Envigado. De este taller de los jueves hemos aprendido mucho. Estamos aprendiendo las utilidades que le podemos dar a muchos materiales, como a las tapas, a las cáscaras de huevo. Aprendimos el puntillismo que era desconocido para nosotros. Quisiéramos que el otro año siguiera este mismo proyecto de la zona 11 por presupuesto participativo, con la misma profesora. A ver qué más. Que estamos muy contentas, que nos divertimos todos los jueves de 2 a 5, de la cosa más rica del mundo. Es el pesebre entre todos. La profesora nos dio la idea desde junio y empezamos a recoger tapas. Y ya el sábado pasado nos reunimos y por colores y por motivos de las tapas empezamos a diseñar el pesebre. Bueno, pues este taller, algo espectacular. Para mí, lo más hermoso que pudo haber llegado, porque en mi casa me mantenía muy encerrada. Inclusive ni amigas, me hice mis amigas. Estoy aprendiendo cosas muy bonitas. La comunidad quiere seguir con este programa del presupuesto participativo. De pronto, para el año entrante, tenerlo siquiera, pues quieren empezar siquiera desde febrero, porque este año se inició solo en junio. Espero que tengamos presente esto para cualquier otro proyecto. Tenemos acá la bolita. Sacamos la hebra, la aguja y la hebra. Mi nombre es Luis Guillermo Gallego. Soy el tallerista de baile de salón. En la zona 11, que es la vereda Arenales, la catedral y el vallano, contamos con dos grupos. Hay uno que es de niños exclusivamente y el otro es de adultos. El grupo de niños, para mí, ha sido un reto. Es una situación social muy diferente a las demás. Son niños que, de entrada, te están viendo como un papá. Ni siquiera te ven como un profesor. Te ponen quejas. Se les nota la necesidad que tienen de este tipo de actividades, pero para diario. Allá esto debe ser diario, todos los días del año. Disávete el provecho. Cuenta. Cuenta. La agarre. Cuenta. Cuenta. No. Bala. Su Jesse. Estoy cerca.